El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor. Dice la gente, ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Acomódense un momento ahí en su casa, queridos hermanos. Agradecemos al Padre Juan Cardona que preside la Eucaristía. En esta tarde en que participamos de esta celebración en la décima semana del Tiempo Ordinario. El color verde con el cual nos revestimos nos hace recordar que hemos vuelto ya al Tiempo Ordinario. Así le llamamos en la iglesia. La palabra de Dios que hemos escuchado ya el día de ayer comenzamos a leer el Libro de los Reyes. Este es el primer libro de los Reyes donde aparece la figura del profeta Elías, que es el profeta del monoteísmo. Después de la muerte del rey David, Israel comenzó a dividirse no solamente desde el punto de vista político, el reino del norte y el reino del sur, sino también desde el punto de vista religioso. Y aquello, como dice el refrán, divide y vencerás, hizo que Israel se fuera debilitando. Y luego, pues los reyes comenzaron a tomar por esposas mujeres paganas, mujeres que comenzaron a llevar sus cultos idolátricos, sobre todo a Baal, Dios de la fecundidad. Y pronto comenzaron a levantar también en la tierra de Israel ídolos. Cuando los reyes se casaron con mujeres paganas, y entonces comenzaron a caer en el pecado más abominable a los ojos de Yahvé, como es la idolatría. Aparece el rey Ahab, que se casó con la reina Jezabel, y ésta, junto a sus ídolos, también llevó sacerdotes paganos. Aquello no agradó a los ojos de Yahvé, y es por eso que Israel será azotado con una hambruna, un tiempo de sequía. Los campos ya no van a producir, y se va a producir, y se va a dar en la región de Israel, una hambre que va a poner en una situación muy difícil. Es precisamente en el lugar donde estamos, en medio de esa idolatría, en medio de ese pecado de los reyes que se casaron con mujeres paganas, en medio de todos esos cultos a los baales, Dios va a suscitar al profeta Elías. Es el profeta que va a predicar el monoteísmo. Es el profeta que va a recordar que solamente hay un Dios, Yahvé, el de los ejércitos, y aquello indudablemente va a significar ponerse en contra de los intereses del rey, de los intereses de la reina, y va a sufrir la persecución. En medio de esa persecución, hoy va a llegar a Zareta, que era un lugar fuera de Israel, Israel era una tierra pagana, donde vivía una viuda que no pertenecía al pueblo de Israel. Pero ahí entonces Dios va a hacer un milagro a través del profeta Elías. Aunque en Israel habían muchas viudas, pero Dios lo hará en una mujer pagana, en una mujer pagana, para recordarle a Israel que Dios obra donde Él quiere, donde quiere, en quien Él quiere. En lo que hoy nos ha descrito la primera lectura, como la generosidad de esta mujer, las viudas siempre han sido objeto de la caridad, las viudas siempre han significado la miseria, la pobreza en la Biblia, vivir de la caridad. Pero es esta mujer la que Dios va a elegir, porque fue una mujer generosa, a pesar de la crisis, a pesar de la hambruna, a pesar de que los campos ya no estaban produciendo fruto, pero aquella mujer compartió lo que tenía, compartió con el profeta, compartió con Elías, y Dios la va a bendecir. Queridos hermanos, Dios también bendice en medio de la necesidad y de la carencia. Cuando aún sin tener mayores recursos, compartimos lo poco que tenemos, lo que San Pablo llama dar desde nuestra pobreza, lo que Madre Teresa llamó dar hasta que duela. Cuando compartimos lo poco que tenemos, cuando en medio de esta misma situación que estamos viviendo de el coronavirus, en medio de esta situación de las tormentas que han azotado nuestro país y otros países, somos capaces también de compartir, somos capaces también de ver la necesidad de los demás, somos capaces de no sólo pensar en nuestros propios intereses de manera egoísta, sino que aprendemos a ver en el otro, en el necesitado, en el pobre, en el que sufre la presencia de Dios, no de manera demagógica, sino desde la fe, desde la caridad, desde el amor, el Señor siempre bendice como bendijo a esta pobre viuda. El evangelio que hemos escuchado, el Señor se encuentra en la parte alta, en el monte, donde ayer escuchábamos las bienaventuranzas. Subir a la montaña siempre significa esfuerzo. Subir a la montaña siempre significa sacrificio. De igual forma también hacer vida el mensaje de las bienaventuranzas. Al igual que Moisés, Jesús se ubica en la parte alta. Al igual que Moisés recibió y enseñó al pueblo, ahora Jesús también lo está enseñando. Y hoy utiliza dos comparaciones. La primera es la sal que nosotros, para nosotros quizá solamente tiene pues un significado para poder condimentar la comida. Y hoy pues ya casi nadie utiliza sal. Ahora nos han hecho ver que la sal es dañina y que la sal ya la gente cocina sin sal, cocina simple, pero pues antes sobre todo la sal no podía faltar en nuestra mesa. Nuestros abuelos la sal no podía faltar. De hecho comer tortilla con sal significaba tener lo básico pero se podía comer. Para los oyentes de Jesús la sal era algo más que un condimento. La sal significaba para preservar. La sal significaba pues ya para dar sabor. Los tratados también se sellaban con sal. Era signo de la alianza. Y bueno llegó un momento y una época en que también era tan valiosa la sal que se pagaba con sal. Y ahí viene asalariado. El Señor utiliza esta imagen ustedes son la sal de la tierra. Les está hablando a sus seguidores. Les está hablando a sus discípulos. Les está hablando a aquellos que hoy en día también nos llamamos cristianos. El Señor nos dice que debemos ser sal es decir no solamente preservar sino también dar el gusto dar el sabor condimentar este mundo tan insípido en el cual vivimos. Debemos ser sal. El cristiano tiene mucho que aportar los valores los principios los criterios del reino de los cielos donde hay un cristiano este debe impregnar ese ambiente y esa estructura del sabor de Cristo. de la presencia de Jesús porque si no hermanos perdemos nuestra naturaleza perdemos nuestra razón de ser ser sal condimentar y las fuerzas y los poderes de este mundo nos van ganando. Segundo utiliza la imagen de la luz la época de Jesús en que claro no había energía la única forma de poder iluminar era con con mecheros con aceite que ardían un cierto tiempo y el Señor dice ustedes son la luz del mundo mundo aquí es todo lo que no ha conocido a Jesús mundo es todo lo que se opone al proyecto de Dios mundo es esa forma de hablar es esa forma de de criticar es esa forma de ridiculizar a los cristianos ustedes son la luz del mundo puesto sobre todo en un lugar alto no dice el Señor queridos hermanos no debemos esconder esa luz claro que para poder iluminar antes hay que estar iluminado claro que nadie da lo que no tiene ni ama lo que no conoce debemos estar conectados a Jesús debemos recibir de él la luz a través de la gracia a través de la oración de los sacramentos a través de la lectura de la palabra a través de la comunidad para luego ser esa luz del mundo hermanos es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad lamentablemente vivimos en un mundo insípido y oscuro vivimos en un mundo muchas veces carente de los valores vivimos vivimos en un mundo donde para hacerse sentir hay que ser violentos hay que destruir hay que hacer daño lamentablemente esa es la oscuridad un mundo donde se aprueban leyes aún contrarias a la ley natural contrarias a la razón ese es el mundo donde nos toca hacer luz ese es el mundo donde debemos ser sal llevando los valores del evangelio hermanos no escondamos la luz hermanos no seamos antitestimonio hermanos no nos avergoncemos no nos avergoncemos sino lo contrario el señor dice brille la luz de ustedes ante los hombres para que viendo las buenas obras que ustedes hacen den gloria a su padre que está en los cielos por eso queridos hermanos pues lo bueno hay que darlo a conocer lo bueno hay que darlo a conocer sabrá usted que la tortuga pone 250 huevos y llora la gallina pone uno y cacaraquea pues muchas veces también debemos ser como la gallina lo bueno hay que darlo a conocer porque si nosotros no decimos lo que somos otros dirán lo que no somos otros dirán lo que no somos por eso queridos hermanos el bien hay que darlo a conocer hermanos hay muchos que tienen modelos de maldad de pecado pues nosotros debemos ser modelos de verdad modelos del bien para que la gente también sea imitadora de nosotros como nosotros somos imitadores de jesucristo que este día el señor nos ayude primero a ser como esa viuda generosos en medio de la crisis y en segundo lugar hacer sal que de condimento que de sazón que de conserve también y en tercer lugar hacer luz no nos avergoncemos de estar en lo alto todo lo contrario porque pues como la luna no alumbramos con luz propia sino con la luz de jesucristo que es el sol de justicia pasemos a la segunda parte de la celebración eucarística decíamos nadie da lo que no tiene si no tenemos a jesús que vamos a dar